TIEMPO TIEMPO Eh, a vos te garcha, ¿quién es? ¿Tu marido? Por favor, en esto el chabón va de langa Salimos los viernes, toma dos tragos y se destanga ¡No! El sagueso es el que nos hace pasar ridículo Lo hacemos bien, en esto por favor Te arruina No hagas pasar vergüenza a la gente en la tarima Ese sagueso nunca para El hijo de puta solo quiere poner la cara Por favor, en esto con el freestyle yo te exploto Vos cambias muy mal pero te sacas muchas fotos El neto lo hace, por favor, te revienta ¡CAMBIO! Si vos perdes la cuenta Si perdes la cuenta, pero no me sepa tu estilo Y vas a pedir por favor cuando te rompa el culo Y vas a sentir el gemido tuyo Hago rap así nomás, después yo fluyo Y a vos se te cae el flujo Y así nomás, y después vas a sentir en la cara una grulla Por eso quedó tu cara tan estampada Me raspego y así nomás quedaste re-mulgada Así nomás, y estoy así nomás recolgado Tiro freestyle, motinado El teca, te cabe esta, a vos Y así nomás tengo mi flow En la misma ridicule, pero hago rap como un corazón Y me trabo, hago rap pero disparo Vos la vas a chupar de domingo a sábado No, sabés que no Pero hago mi rap y de mi Montominado Algo mi cartas así nomás, y yo camino Y a vos te cabe Te cabe un minuto de puta Y hoy Y yo, yo, no, no, no No, 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 no Cambio No, 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 no represento a los novatos, no, si quien hace freestyle seguro lo destrozo, ey, zapato de Pedro el escamoso, chala, hago freestyle que te parte el arte, si quien reparte queda pa descarte, no hay arte, hago freestyle hijo de puta no hay testigo, pa que un peño la chupo y el presto la gorra al amigo, ay, para hijo de puta que pongo en pose, ey, lo miran alguno la reconoce, si yo la conozco, hago freestyle te sueno tosco, vos soca perusita en el bosque y a vos te la embosco, cambio, bien, yo, 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 ok, ok, si bien esto no lo calculo, un pato con cuero de chota que era una patada en el culo, y en esto de puta sabe que no pasa lo que pasa, 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 en realidad, no, 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 cuentas no se dan, ey, escúchame bien, que querés que te la ponga, en realidad, si, así me toca la poronga, no pasa nada, freestyle tonda, si es que lo hace, no pasa nada, freestyle de nuevo, siguen con pases, pases, este se está con esa nariz, no pasa nada, medio que después queda re triste, todos felices, en esto medio que es un regato, si un gato con malija lleva a mi pijazo feliz, no pasa nada, freestyle que te parte, en esto tonto voy a enseñarte lo que es el arte, yo, de nuevo, nuevo, sabe te descarta, en realidad, si, cambio, una bomba dentro de la carta, yo, 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 por favor, querés rapear, pero no podés, muero de pija, por eso él le besa los pies, no lo entendés, date cuenta que te gano, todo el día del mes, no podés, no joder, el de todo hoy revienta, a vos te gano, todos los días, son 30, por favor, querés rapear, pero yo no te cuno, a veces te garcho uno de más, porque hay 31, el de todo lo hace, por favor, hoy festeja, tiene mucho swag, porque se corta la ceja, el de todo lo hace, por favor, va a la raíz, este hijo de puta, se le ve la cicatriz, es por eso, que en esto la rima destroza, mucha cicatriz en la cara, entonces mi pija es tilosa, En esto lo hace, por favor, hoy te corta Este, por favor, la madre por poco lo aborta Pero, por favor, en esto ya que le cabió Quedó así todo homogólico porque... ¡Cambio! Escuchá, hago rabia, ya estoy harto Yo, que era tu, tu novia, la que estaba arriba de mis zapatos Escuchá, y así nomás hago rabia, así nomás va a estar harto Y dice, hágame rap, Pedro el escamoso Escuchá, me loco, te vas a sentir como un poderoso Escuchá, hago rabia, y vos dormís con mi trozo Y en la noche hago rabia y te quedás celoso Escuchá, guachín, andame así Sabés que hago rabia, no estoy entre las rejas Cuidado, no vaya más te, sanaría en esa oreja Escuchá, y hago mis fritas, y no te quedas colgado Me mirás con una carita de feliz cumpleaños Escuchá, me loco, hago rabia, así nomás no espero No apaño, me mira, hey, pará Sabés que te cabe la pija y te va Decís que es wiki, hago mi rabia, así nomás Y vas a sentir un wiki en tu cara Escuchá, loco, hago rabia, y este dispara Vos sos el puto que va chupando el hue por esa constitución ¡Cambio! Yo, 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 no, 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 no Habla, no sé, que habla de wiki Se va muy de loco y va a terminar hablando de socoliski Lo hacemos tranqui, vos rapeabas con el gonzo Y te gusta la pija peludita como el oso Fonso Y te gusta la bolsita, vos sos con los Simpson Hey, parece que te pateó las ganas a vos Mel Gibson, pará Hijo de puta, hablaste en mi nariz Te afeité la cara con cere y te quedó la cicatriz, pará Hijo de puta, quedas despilado Este era un gordo y vos un mono afeitado Pará, hijo de puta, sífilis Tiganas el freestyle, te lo hace tranqui, vos mono habilis Hago freestyle con habilidad, la claridad Tiganas el freestyle, te va a decir vos la verdad Pará, Tiganas el freestyle, vos derrochá Pero te ponen medio en pedo borracho y la remochás Pará, hago freestyle, hijo de puta, de nuevo Hey, mi pija, prepara ¡Tiempo! ¡Tiempo!